Buenas tardes. Al iniciarse esta nueva versión del COVID-19 2024, lo hacemos en la convicción de que como corolario de esta reunión podamos aportar lo necesario para que la infraestructura vial en nuestro país y en América sea lo más eficiente posible. Y que esa infraestructura vial, entendiéndose por infraestructura vial, no solamente las carreteras, sino las carreteras, las vías férreas, los puertos y los aeropuertos. Sin lo cual, es imposible tener un buen transporte. Y el buen transporte, como lo sabemos todos, es esencial para el desarrollo de un país. Sin transporte es imposible tener comercio. Sin transporte es imposible que los alimentos que se producen precisamente en los lugares urbanos donde no hay producción agraria puedan llegar a su destino en buen estado y saludables. Es posible que las riquezas de los países puedan exportarse y puedan dar los fondos suficientes para un desarrollo, que las minas se desarrollen bien y que esas minas sean eficientes. Pero esas minas están lejanas y a un país como el nuestro, el Perú, están en zorras de sierra con una cadena de montañas, de tres montañas, que es lo que forma la Cordillera de los Andes, que hay que vencerlas para poder llegar a la costa y ahí salir a diferentes partes del mundo. Sin el transporte es imposible que haya educación y cultura, que es lo que más se necesita en un país para desarrollar y tener una visión clara y que nuestros hijos y nuestros nietos sean mejores que nosotros para ir subiendo y no decreciendo, como desgraciadamente pasa en algunas partes, sin mencionar al nuestro. Entonces, el transporte, no olvidemos que es tan antiguo como la civilización misma. En sus inicios de la civilización el transporte era a pie, caminando, después vinieron las asémilas, después vinieron las carretas, el ferrocarril y los vehículos automotores. Y conforme a eso se fue construyendo la infraestructura vial. No se construye la infraestructura vial para que por allí pase un buen vehículo. Se construye la infraestructura vial para que el vehículo, para el vehículo que la necesita, no para darle el gusto a un amigo del gobierno, al gobierno o a un hacendado. No es así. Hay que ver qué es lo que el país necesita desarrollarse para que de acuerdo a eso se construya la infraestructura vial. Por eso es que la infraestructura vial es muy importante. Por eso es que ha evolucionado en el mundo. Por eso es que hay nuevas tecnologías, hay nuevos profesionales, hay nuevas enseñanzas y maestrías en las universidades. Por eso hay nuevas maquinarias. Entonces, en un congreso como este, debemos ver todo aquello que hace eficiente la infraestructura vial con una visión de futuro. Ver qué máquinas hay y cómo ha avanzado la tecnología. Es inmenso el esfuerzo que se ha hecho para tener la tecnología que permite tener áridos limpios, áridos adecuados. En el caso de los pavimentos flexibles, es cada día más y más las evoluciones que se hacen en la materia, sin dejar atrás también, por cierto, lo que son los pavimentos rígidos. Por consiguiente, es importante, valga la redundancia, si digo una y otra vez, infraestructura vial. Pero ¿quién hace la infraestructura vial? ¿De quién depende la infraestructura vial? De los gobiernos. En el caso nuestro, principalmente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero los gobiernos, desgraciadamente, van a una velocidad distinta que la que va la empresa. La empresa privada es y debe seguir siendo el camino, mejor dicho, debe seguir siendo quien jale la morosidad del Estado. El Estado por sí solo no lo va a hacer y seamos conscientes de ello. Esa es nuestra obligación. Aquí hay funcionarios, escúchenlo bien, fíjense y apóyense en la empresa privada. Aquí hay empresarios privados muy importantes que también tienen que estar muy a la mano haciendo los trabajos contra el Estado, porque, guste o no lo guste, ambos se necesitan para salir adelante. Ese es el objeto fundamental que tenemos en un Congreso como el COVID-TRAN. La unión entre la empresa privada y la empresa pública. Y, por supuesto, la docencia universitaria. No quiero hablar de la docencia universitaria porque ustedes la conocen mejor que yo. Cuando yo estudié la universidad, había siete universidades en el Perú. Ahora he perdido la cuenta de cuántas hay. Pero, lamentablemente, no hay los profesionales suficientes para enseñar a esos alumnos lo que tienen que aprender, ni lo que necesita la empresa privada y el Estado mismo para poder desarrollarse. Ese es el objeto, repito una vez más y no me cansaré de decirlo, de un Congreso como el COVID-TRAN, de una entidad como el ILEPS, Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales. Y, al hablar de investigación, no nos olvidemos, en el Perú, lamentablemente, no hay investigación en la estructura vial, al menos. Y eso es en lo que estamos empeñados a hacer. Espero que en este año que termine y en el próximo que se inicia, podamos romper esa valla. Y el apoyo y el ayudo, sobre todo en la actividad privada, conseguir que a través de una universidad privada, lamentablemente, porque en las públicas es una pena, no hay seguridad, una universidad privada que desee seguir adelante y seguir pujando, hagamos esfuerzos para contar con buenos laboratorios, fomentar tesis de grado sobre infraestructura vial. No se olviden que el Perú, en su sistema vial, tiene 180.000 kilómetros, de los cuales solo hay 16.000 kilómetros pavimentados. Eso es una vergüenza, porque quiere decir que todo nuestro desarrollo se basa en 16.000 kilómetros. Y eso no puede ser si queremos desarrollar seriamente. Por favor, a la empresa privada, les reitero, ayúdenos a hacer este esfuerzo. Ayúdenos a lo más difícil, hacer que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sus anexos lo entiendan. No discutirles, tratar de apoyarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. Eso es lo principal, es el mensaje que les quiero dar y espero que me comprendan. Eso es todo. Pero, no cita antes, quiero decirle una cosa. Le he pedido a una empresa, a una entidad muy importante que es Ocitrán, porque como ustedes saben, el mejor sistema que hay para, a mi manera de ver, son las concesiones. La supervisión de las concesiones está a mano de Ocitrán. Y que sea Ocitrán la entidad que nos hable, el día de hoy, como primera conferencia sobre la labor y la importancia que tiene la supervisión de las obras. Y la primera conferencia de mañana va a ser sobre las asociaciones públicos privadas, que va a venir un representante de Pro Inversión para explicarnos cuáles son las que hay, qué futuro hay. Estaba en el programa una cosa para mí muy importante, que el ministerio nos hablara sobre los programas y planes que tiene en los próximos 30 años. Normalmente yo lo que veo del ministerio que es que habla de vez en cuando de los 20 años. Es muy poco 20 años en infraestructura vial. Entonces pusimos 30 años, pero no sé cuáles son los proyectos que hay a 30 años. Sé que hay varios proyectos que se dicen que están en vía. Sé que muchos de ellos ya nos los han repetido en décadas anteriores, pero yo no he escuchado que se diga cuánto es lo que ya hemos hecho. Y eso es lo que pedimos que el ministro nos dijera hoy día. Lamentablemente me ha llamado hace un momento para decirme que está de viaje. Bueno, supongo que sea para inaugurar una nueva obra. Y le manda sus saludos. Desde acá se lo agradecemos. Y eso es todo. Muchísimas gracias. La primera conferencia está a cargo del gerente general de Ocitrán. Y eso es todo. Gracias.